Un saludo muy especial para los docentes que en esa labor del día a día forman mejores ciudadanos, esa labor dedicada, esa labor sacrificada que tienen los docentes y esa labor con ese esfuerzo de superación diario para ser mejores capacitadores, para ser mejores formadores y para que tengamos un mejor país. Desde Guadalajara de Uga vamos a estar haciendo el reconocimiento a la labor docente, vamos a estar haciendo la entrega de la medalla José María Villega, que es la máxima adaptación que puede tener un educador en nuestra ciudad. De igual manera el reconocimiento a las diferentes iniciativas innovadoras que se dan en cada institución educativa y por supuesto un encuentro para compartir experiencias que tendremos en el marco de la celebración del Día de Maestro que nos parece muy importante no dejarla pasar desapercibida y reconocer esa labor destacada de todos los docentes en cada institución educativa. Son maestros que inspiran, maestros como tú.